¿Qué hace Guillote? ¿Bien? ¿Todo bien? Eh, bien. Tú bailabas, ves que viene de recorrida. Llegan agitados, llegan agitados. Pero es porque veníos por la escarera y subimos por la escarera. Y mirá, no sé porque hay días que nos agarra, nos falla. Yo digo rumbo al consejo, no, porque ya, a ver, sos parte del consejo, pero pienso siempre cuando ponen, lo hemos hablado otra vez y creo que con los años va a ser más difícil. Qué difícil es la campaña para estos pequeños espacios como barrio, que siempre es batacazo, que ha conseguido tu banca, digo, como casi una sorpresa, y poder continuar, ¿no? Es complicado, ¿no? Sí, el plano está inclinado siempre para los partidos chicos, para nosotros en particular también. Y sobre todo en estos años que se discuten también ejecutivos, provincial y municipal, y la categoría de diputados y senadores, empiezan a ver como muchas caras. Entonces, ¿cómo haces para...? ¿Dónde te metés vos ahí? ¿Dónde te metés? ¿Cómo haces? Es difícil eso. Y es difícil también que el mensaje llegue, ¿no? Por eso hay que pensar mucho cómo te distinguís para que la gente te identifique, la que no te conoce, te escuche, y la que te conoce te identifique y te distinga de los demás. Claro, porque es difícil llegar, es difícil hacer, y lo que hacen es difícil hasta promocionarlo para usted. En el medio de tanto bolonqui... Es todo muy difícil, por eso, sí. Demasiado, cuesta mucho, cuesta mucho eso, contar lo que hacemos, qué hicimos. Por ahí la gente dice, che, ¿qué pasó que no vinieron más? Y estás en un montón de cosas, haciendo un montón de proyectos, que es difícil también comunicar las cosas que estás haciendo, las cosas que se hacen, que se hicieron. Pero han ganado ese espacio, digo, con Barrio 88, hablar de Jerez, la gente lo tiene, yo te soy sincero que nos hablamos todo el día y a veces todavía me nombran algunos que no sé quiénes son. No se me enojen, pero algunos no sé quiénes son, no los vi, no sé si hicieron, si lo hicieron. Y ustedes, digo, se mantienen... ¿Cómo hacen con esto? En pandemia fue difícil, el baile, este tipo de ingresos le han encontrado a la vuelta y que muchas veces inclusive son escasos. ¿Cómo lo vienen llevando adelante a Barrio? No, para nosotros es todo muy difícil, está buena la pregunta, porque nosotros somos un partido chico, con pocos años de vida, y que sostener una organización, un partido, lleva un tiempo. Y en mi caso, saben, me toca ocuparme de ser concejal actualmente. Y lo que hemos tratado de hacer, como no somos parte del gobierno municipal, como no somos parte del gobierno provincial, tenemos que ingeniarnoslas mucho para dar respuestas. Buscarle la vuelta, entonces a través de buscarle la vuelta hemos formado distintas cooperativas, hemos sido parte también con otro grupo de la fundación de una mutual para monotributistas, todo intentando dar respuestas. O sea, si no somos el ejecutivo municipal, no tenemos secretarías a cargo, no tenemos esos resortes del Estado municipal, pero sí tenemos una fuerte vocación por trabajar por lo demás. Ahora se la ingenian, se la ingenian. Va, 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 jarabina, va, decía en el fútbol, ahí va, barrio, va, va, barrio, va. Y es lo único que nos queda, es la fuerza de la militancia, la vocación y el compromiso por trabajar por la gente, e ir, e ir, e ir, insistir, insistir, insistir. No tenemos otras herramientas. Viste que por ahí en los barrios dicen, che, que vuelvan, que estén, a ustedes no les queda otra que ir y estar. Sí. Y pasar. Estar sabiendo que, como vos decías, somos un partido chico y que no podés estar todo el tiempo en todos los lugares. Pero tratamos de estar en todos los lugares y dar la respuesta y buscarle la vuelta, como decía antes, para que los vecinos se encuentren. Porque un poco lo que está pasando es que las cuestiones más sencillas, elementales, que suceden en un barrio, el que se cambia un foco, pasan semana y semana. Entonces, eso es lo que por ahí alimenta el descreimiento en la política. Porque la política no está respondiendo, dando la respuesta en las cosas elementales, básicas. Entonces, nosotros a partir de eso le buscamos la vuelta, como decía, para dar ese tipo de respuesta. Y apuntando también a que por ahí las soluciones, que eso es lo más difícil en este contexto, las soluciones que estamos requiriendo como sociedad, todos, porque me parece que hay un sentimiento generalizado, compartido, acerca de lo que creemos que no va más, que hay cosas que no podemos seguir aguantando, que no queremos seguir bancando, que creemos que tienen que cambiarse. Mi opinión es que los cambios para que las respuestas a esos sentimientos más profundos se den, van a llevar un tiempo, no va a ser de un día para el otro. Entonces, en ese bolonqui, la gente no debería meter a todos en la misma bolsa, no deberían pagar, como dice alguien, justos por pecadores. Claro, que es un tema ahí. Me dijiste, hay cosas que no se bancan más. ¿Qué no se bancan más en Santa Fe? Que hay algo, vos decís, esto no se banca más en la ciudad de Santa Fe. Y, por ejemplo, que tener un microbasural nos pasó en Barranquita, y viene el ejemplo. Bueno, hicimos todo. Primero, primera medida concejal que hace, un pedido de informe para el proyecto de resolución en el consejo, listo. La respuesta nunca llegó del municipio, listo. Bueno, podemos levantar el teléfono de algún responsable de la Secretaría de Ambiente, listo. Diciembre, fines de Diciembre del 2022. Pasaron tres meses y ya, che, nosotros ya hablamos a la municipalidad y le decíamos a los vecinos, están esperando. Claro, y los vecinos te llamaron. Al, 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 los dos meses, che, no vengan más acá ustedes, porque, ¿qué nos están chamullando? Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Alquilar contenedores, dos contenedores, treta lucas, y con los vecinos erradicar un microbasural. Eso es lo que no se aguanta más. Un municipio que no dé ese tipo de respuestas, que son básicas, elementales. Y el problema que aducían cuál era, que había un cable que no podía pasar supuestamente una máquina para hacer el trabajo. Y lo que yo creo que es un poco lo que uno percibe y que también comparte como el sentimiento es, y que lo sabemos todos los que laburamos. O sea, cuando no saben las cosas, bueno, le buscás la vuelta hasta que salen, hasta encontrar la respuesta. Entonces, lo que falta y lo que no se va nunca más respondiendo a tu pregunta, es como esa apatía, es como esa inercia, que bueno, no se pueden hacer las cosas, no van a llegar la respuesta, aguantame un poquito más, que ya vamos a ver cómo resolvemos, porque tenemos un problema que es un problema insignificante. No, bueno, eso no se aguanta más. Hay muchas cosas ustedes que son de la caminata, digo, porque te queda eso, ¿no? Hay los partidos chicos, como decís vos, de andar. Venimos hablando muchos temas, lo deben ver ustedes. Hoy hablamos, por ejemplo, de los alquileres, gente en situación de calle. Digo, empiezan a aparecer, problemas que ya estaban, pero empiezan a magnificarse. De hecho, Mauro, le cuento a Mauro, le cuento a Guille, en base a lo que tocaste vos, un hombre que me está escribiendo en este momento con su mujer, pasaron a situación de calle. Están buscando un lugar para alquilar, digamos, tienen su laburo, pero dice, están todos ocupados lo que ellos pueden llegar a conseguir y si nosotros podemos ayudar, que vos decís, ¿cómo haríamos nosotros más allá de la difusión o de hacer esto? ¿Qué puede hacer el Estado? Porque son problemas viejos, pero nuevos en cantidades. Ver cada vez más gente en la calle, ver cada vez más revolviendo basurales. Digo, economía, seguridad, complejo, Guille. Sí, bueno, ese es un emergente de este tiempo. Nosotros por ahí, en ese sentido, trabajamos con el movimiento ocupante de inquilinos que tiene algunas propuestas interesantes. Creemos que si el municipio... Por eso, déjame decir algo que me parece importante que quienes están escuchando lo tengan en cuenta. Un concejal puede tener toda la vocación y todas las ganas de dar respuesta. Ahora, como en nuestro caso somos solo una banca, después tienen que pelear mucho para que se aprueben los proyectos y después pelear mucho para que si se aprueban, el municipio, que es el ejecutivo, los ejecute. Los haga. Los haga. Entonces, eso es importante. Pero, ¿qué creemos nosotros? Que, por ejemplo, ante la situación de calle tiene que haber alquileres transitorios y que esos alquileres transitorios puedan ser autogestionados, que son fuentes de laburo también para que los propios necesitan una vivienda hasta que encuentren otra posibilidad. la municia, la garantía... No, no, alquileres transitorios no. Un espacio de alquileres transitorios para las familias en situación de calle hasta que puedan resolver su situación de vivienda, que sea permanente. Bien. Eso son cosas que, por ejemplo, anualmente el presupuesto municipal del 2023 es de 45 mil millones de pesos aproximadamente. Con 100 millones de pesos, 150 millones de pesos, que yo tiro números, que es un montón para quien está escuchando. Lo digo en relación al presupuesto. Si contás el presupuesto, que es enorme, no es tanto. No es tanto. Y hay cosas que, si se tiene la vocación y la voluntad de trabajar, yo creo que se pueden hacer. Yo, nosotros hemos traído, cada vez que podemos, lo que consume el servicio de recolección de residuos. Para nosotros hay que cambiar el modelo, que va a llevar unos años cambiar, porque tiene que participar la comunidad, la ciudadanía, los vecinos y las vecinas, se lleva casi el 13% de ese presupuesto. Entonces, gastamos mucho. O sea, lo que se cobra por TGI no alcanza para cubrir el costo del servicio de higiene urbana. Eso es un dato que por ahí... Es lo que uno dice, yo pago... No tal que... Mirá, con tu impuesto. Usar la inventiva. Los concejales la vienen usando o se apoyan a aquellos que tengan un partido más amplio, una espalda más grande. No necesitan de tanto esto de usar la inventiva como como venimos hablando, Guille. Porque no le voy a la guerra con metralleta que con escarbadiente, como por ahí suelen ir ustedes, ¿no? Es complicado. Sí, sí, sí. Y un poco también lo que uno ve es que la política en algún punto o quienes ocupan lugares de representación políticas y que son parte de espacios que lógicamente tienen que sobrevivir y son parte... Y se dedican profesionalmente a la política. Yo lo que creo es que están más preocupados por la supervivencia, por la reproducción de sus espacios que por ver, por usar la inventiva y ver cómo carajo damos respuesta... Están más aprobados por quedarse que por solucionar. Exactamente. Y eso es también lo que uno escucha en la calle, pero que es un clamor muy fuerte. Eso tampoco va más. Eso no se aguanta más. Y en nuestro caso, lo que vamos a hacer es vamos a seguir trabajando desde el lugar que nos toque porque tenemos, ya hemos elegido un camino de vida. Tenemos una vocación que es trabajar vocación de servicio, trabajar por el prójimo. Independientemente del lugar que toque hacer, ¿no? En esto de las absorciones y las alianzas, yo le digo, el que estaba de un lado va, se juntan, hacen alianzas para muchos electorales, otros dicen, no, no, la verdad que vamos por este camino, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando les pregunto, claro, tenés el recorrido de todo. Barrio, barrio. El recorrido, yo le digo, gobierno, senador, ¿hasta dónde llega barrio? No, Barrio 88 es un partido municipal, como partido municipal puede presentar candidatos en la categoría de concejal e intendente. Y eso es lo que es Barrio 88, por lo tanto, para arriba no tenemos nada. Lo que sí tenemos es una manera de construir política, de hacer política, que fue la que nos trajo hasta donde estamos acá, que es de abajo hacia arriba. Cuando decimos de abajo hacia arriba, no es un eslogan. Cuando decimos de abajo hacia arriba, las organizaciones o lo que, con las cuales nos vinculamos, con las cuales construimos, que además participan en la lista de concejales, son todas organizaciones territoriales de la ciudad de Santa Fe, que no tienen nadie arriba y que construyen de la misma manera, con la misma logia. Eso es Barrio 88, porque creemos que, realmente, la participación política tiene que tener un anclaje territorial. Cuando es de abajo hacia arriba, cuando no vienen imposiciones desde otros lugares, desde otros centros de poder, en donde te dicen qué es lo que tenés que hacer, me parece que ahí hay una desvirtuación, al menos, en los términos, en cómo nosotros entendemos la militancia política y la actividad política. Te consulto por los espacios, Guille, Jerez, consejales, pero hay una lista más larga. Contame, alguno de los que están ahí compartiendo con vos. En segundo lugar, me acompaña en la lista Agustina Peralta, que es trabajadora social y está a cargo de muchos de los proyectos de Barrio 88, es parte también de la renovación. Estamos apostando a que Barrio 88 sea una propuesta de futuro también, que es parte del aprendizaje y del desarrollo que tenemos que hacer. En tercer lugar, me acompaña Franco Nardi, que es ingeniero ambiental, investigador del CONICET. En cuarto lugar, está Sofía Mer, que es ingeniera ambiental. En quinto lugar, nos acompaña un cooperativista de la cooperativa Teco, que hacen, vienen desarrollos. La cooperativa Teco es una cooperativa de trabajo que tiene asociados 40 trabajadores. se han generado 40 puestos de trabajo hace más de 10 años. Esos son como los primeros 5 lugares. El sexto lugar lo ocupa Gladys Ividini, que es una docente de escuela secundaria. Y en octavo lugar está Claudio Pérez Lindo, que trabaja en el INCAPE, es profesor. El INCAPE es un instituto, trabaja en la parte donde se hacen las máquinas, todo el instituto está ahí en el Parque Tecnológico Litoral Centro, y el instituto un poco trabaja en esa parte, es profesor adjunto y trabajador de ahí del INCAPE. ¿Y en el municipio, en la intendencia? Tenemos, llevamos a Celia Machado, que es parte y junto a Claudio Pérez Lindo, son de una organización defensa de la costa. Vienen trabajando hace muchos años defendiendo ahí por la lucha contra el terraplén Garello, que se lleve contra las inundaciones, contra los peligros de inundaciones. Es una organización que tiene un trabajo de años ahí en la costa y ella es quien va a ser precandidata a intendente por Barrio 88. Tenés a la gente del municipio y decís, Emilio, Emilio, vamos a hacer esto, esto es fundamental, esto es muy importante para el vecino, nosotros tuvimos, lo tratamos. Tenés una bala para hablar con Emilio, un mangazo para que te esté escuchando ahora el intendente. Esto me parece fundamental hoy en la ciudad de Santa Fe, negro, contame algo que te parezca fundamental para Santa Fe. Nosotros creemos que un poco el eslogan que vamos a usar en la campaña que nos parece importante, un pacto para vivir mejor y creemos que hay tres nudos para desanar, para construir esa acción. Un pacto para vivir mejor. Un pacto para vivir mejor. Tres cosas, seguridad, seguridad, hay dos temas que el municipio tiene que tener involucrarse rápidamente, lo que es en consumo problemático, nosotros tenemos una experiencia en Barranquita que creamos un dispositivo móvil adaptable un poco a lo que inmerge ahí en el barrio que es un sector en donde el Estado nos llega y nuestro propósito y nuestro objetivo es dar la respuesta a quienes tienen problemas de adicciones ahí en el barrio, que esa respuesta a partir de un espacio terapéutico tiene que necesariamente ir acompañada de una propuesta laboral y también de una propuesta recreativa. No sé si he hablado de adicciones con otros, ¿cómo ligan la adicción directamente a un problema a futuro? Seguridad? Pero porque el foco, o sea, ¿qué está pasando en los barrios? Así que escuchabas y que es alarmante, están quemando cualquier y fumando cualquier porquería y que después por producto de eso se están robando en los propios barrios, roban un picaporte, roban una silla que estaba afuera en el propio barrio y cuando cruzan las avenidas que generalmente solo retene que la clase media que tiene otro recurso para protestar, para reclamar, dice, che, no queremos, queremos control de la policía, que está bien. Ahora, ¿qué le decía? Hablaba con un amigo de la autoridad que tiene un negocio, estoy repodrido, nos robe, bueno, le digo, si no abordamos ahí territorialmente esto, esto va a explotar, está explotando. Entonces eso es como lo primero y lo que debería decir el intendente, lo que no debería decir el intendente es que el municipio no tiene competencia, no, tiene que ocuparse de ese tema que es fundamental, de ese por ejemplo es uno. El otro, el de los cuidacoches, creemos que está relacionado también con los consumos y hay que tener una propuesta seria, nosotros estamos trabajando con una organización que trabaja con pibes de la calle como para entender el abordaje ese, porque no necesariamente como hay una propuesta de otro concejal que dice, bueno, vamos a crear un fondo con una parte de lo que se recauda por el estacionamiento medio y le vamos a dar capacitaciones. Esas personas que están, ese sector de la mayoría, hay que, nosotros pedimos, no tenemos la información precisa, pero la mayoría de quienes están en los cuidacoches, el abordaje que tienen que tener es un abordaje interdisciplinario, son personas que tienen mucho conflicto como para decir, bueno, ya vas a insertarte en el mundo de trabajo rápidamente porque te vas a capacitar y vas a adquirir un oficio. me parece que el tejido social, sobre todo los jóvenes, hay que hacer un trabajo de reconstrucción muy importante, eso, seguridad, es una, la otra que es importante es también el hábitat que está relacionado con lo que decías vos, tenemos un proyecto que queremos impulsarlo con mucha fuerza, los monotributistas, es un sector que nadie, sobre todo los de la categoría más baja, monotributistas de la categoría A, B, de monotributistas sociales, nadie se ocupa, creemos que el municipio tiene que impulsar un programa de fideicomiso al costo para que los monotributistas puedan acceder a la vivienda, eso se puede hacer, hay muchas tierras públicas disponibles y si el municipio se involucra y no necesariamente tienen que ser las tierras públicas porque si hay un fideicomiso en donde una parte, uno que... Yo amaraté a estar un kilómetro del fideicomiso, Guillermo. Guillermo, Maratea, no. Es que si no vamos a necesitar a Maratea acá para el fideicomiso de los monotributistas porque el municipio no da respuesta. Yo te estoy escuchando creo que mucho porque me tiraste en seguridad algo que lo pienso, como la droga nos va llevando a la situación de inseguridad y esta posibilidad de los monotributistas que se que dicen nosotros que somos monotributistas no recibimos de acá, no recibimos de allá, no podemos comprar, no podemos hacer nada. Exactamente, y eso es una propuesta la vamos a presentar en las próximas semanas muy fuerte porque son aproximadamente los monotributistas de la categoría más baja 25.000 en la ciudad de Santa Fe y es, como decís vos, el Estado provincial y el Estado municipal y el Estado nacional los atienden, hay políticas públicas dirigidas, por eso creemos que el municipio tiene que conocer a su población, tiene que conocer a los sectores que la mayoría de esos son jóvenes que tienen o trabajan en distintos rubros y bueno, y el Estado los tiene que acompañar, si no tienen un acompañamiento del gobierno provincial y del gobierno nacional, el Estado municipal, el gobierno municipal es el Estado de cercanía el que debiera conocer la situación de ese sector. Y por último, otra propuesta que creemos que es importante también, te hablé de seguridad, te hablé de hábitat y hay una más que es un eje importante que creemos que tiene que ver con el trabajo. El trabajo en la ciudad de Santa Fe está relacionado con las dos cosas, con la cuestión del hábitat y con la cuestión de la seguridad. Nosotros creemos que hacia ahí hay mucho por hacer. Una parte importante, muy rápido, te tiro números, en la ciudad, en el Gran Santa Fe aproximadamente son 250.000 las personas que trabajan. ¿250.000 los que trabajan? De esos 250.000, 100.000 lo hacen en el sector privado. De esos 100.000, 50.000 son informales. Hay 50.000 en el empleo público, 4.000 informales dentro del sector público y el resto son cuentapropistas o desocupados de esto o trabajadores de la economía popular como se llama. Es un abanico heterogéneo. Sobre ese sector creemos que el municipio puede hacer mucho. Para eso hay que integrar esa es nuestra propuesta, el área de producción con economía social. Entonces, todo el tejido productivo de PYMES apuntalando después cooperativa de trabajo en las oportunidades que haya. Nosotros formamos una cooperativa de trabajo para recuperar los plásticos con arena. Es incipiente ese proceso pero creemos que si se recuperan todos los plásticos de la ciudad se pueden generar muchos puestos de trabajo y además estás recuperando los plásticos para hacer calles y veredas. Pero me trajiste varias distintas, no las tenía. La semana que viene vamos a hacer la primera vereda a cuatro metros son la primera producción de adoquines con plástico recuperado. que estaban haciendo recuperar el plástico. Y es la primera etapa incipiente porque nosotros creemos que tiene que tener mayor volumen. Pero para eso buscándole la vuelta e ingeniándola tuvimos que mandar a hacer una máquina que no existía para hacer. Y entonces esa máquina ¿qué pasa? tuvo un tope de producción pero ahí entonces vamos a tener que abusar mucho el ingenio para ver cómo consigo financiamiento. Tenés que ponerte la música de MacGyver en la... Mirá cuando estás cortina esto es cuando estás cortina con mamá que te dice che, tengo un huevo y haces una torta ¿cómo hizo? Bueno, cuando estás cortina Guille a ver muy bueno esto que me estás contando te voy escuchando y me das algunas alternativas interesantes pero la de MacGyver tenés que tener la mano dando vuelta la música. Pero pasa que lo conocen poco a MacGyver o no, ahora es para un segmento nosotros estamos mal che, los pibes no conocen a MacGyver de verdad che, no conocen a Mauro no vos a MacGyver si lo conocés Mauro si no tenés que ir de programa si lo conocés Picante llegaste a conocer a MacGyver si, 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 si el casi que debutó utilizando términos de MacGyver si no imaginate Guille lo hubiese sido Guille querido bueno muy lindo me gustó los tips que me dejaste ahí pensando cómo ligar distintas partes y te di el minuto con Jatón y lo aprovechaste si, pero Jatón sabe que me va a responder porque ya me respondió lo estamos haciendo lo estamos ocupando lo estamos ocupando ya te lo dijo bueno si se está ocupando entonces para qué lo contás al aire sos malo vos y la publicidad de vida pública dice estamos haciendo una ciudad mejor ahí está ve que te quejaste al pedo gracias por el tiempo gracias a vos Guillermo Jerez